Buenas gente, estamos en Yesin Impact, capítulo 8, 9, no tengo ni puta idea Y bueno, deciros que he pillado un par de cristales de Genesis de estos para tirar un poquillo, a ver que si me toca 20 Había una oferta, y digo, bueno, no tenía pensado comprar ni nada, pero ya que hay una oferta y tal y me dan el doble Digo, pues coño, pongo 10 pagos e intento unas tiradas Tengo para 13 deseos aquí, así que tengo para una tirada de 10 y luego 3 más Así que va a estar difícil, porque tampoco es mucho para tirar, pero bueno, vamos a intentarlo A ver si con un poco de suerte toca, y si no, pues nada 10 deseos Creo que no ¿Quién me toca? Me toca Fizz No está mal, porque no la tenía Arco de Cuervo Espada Surca Cielos Juramento del Arquero Gran Espada Sangrienta Bueno, mierda, me ha tocado un personaje por lo menos, que no tenía Tirachinas Otro tirachinas Otro tirachinas y Xiangling de nuevo Vale, eh, dos de cuatro estrellas, ¿no? Así que, creo que si tiro ahora Me debería tocar, eh Algo de cuatro o cinco estrellas 120 a polvo estelar sin dueño Vale, lo mismo puedo volver a tirar, eh Más adelante Vamos a tirar una vez más A ver qué toca Tampoco me disgusta lo que me ha tocado A ver Obviamente no me ha tocado a 20 Que lo quería Oye, le estoy dando Pero bueno, tampoco Tampoco está mal Un nuevo personaje Debería tocarme algo de cuatro estrellas, ¿no? Yo creo No, espérate Tengo un tiro Y no sé si voy a poder canjear Para tener otro ahora, eh Bueno Borla negra Vaya mierda Vale Eh, pedir deseos Faltan destino entrelazado ¿Quieres gastar 160? Sí Protogemas insuficientes ¿Quieres usar Cristal Genesis? Sí No Vale, pues Tiene que haber una forma Tiene que haber una forma Aquí en Tienda Creo que era que se canjeaba No, en tienda no es Era en Gachapón tal vez No, en Gachapón no es ¿Dónde coño era? Creo que era en tienda Aquí A ver Eh, protogemas no tengo Pero tengo muchos de estos Tengo tres De esos no Tengo 165 de estos No puedo cambiarlo No me deja, eh Es que Solo te dejan uno al día, tío Esto es una mierda Eso es una mierda Solo te dejan uno al día Comprar Cristal Genesis Tengo 84 Pero tampoco me da Hombre, con esto Tampoco me da, ¿no? No, tampoco Vale Creo que tengo Algún que otro Pero ya no para tan buenos, eh Sino para este banner Correcto Tengo una tirada aquí Invocación ¿Y esto qué es? Esto es para armas Ya directamente Pues uno aquí Me puede tocar Alguno de estos, eh A ver qué toca Seguro tocará un arma O algo Correcto Un arma Agarrote del debate Polvo estelar Sin dueño Pero es que eso No me está dejando Canjearlo Qué putada Bueno, pues Manda un personaje No, Bobfeet O algo así Vamos a ponerla en el equipo Y si puedo Voy a ver si la puedo Subir de nivel Claro Fitch Es esta, ¿no? ¿A quién quito? Voy a quitarla a Lisa Y pongo a esta Fitch Nivel 1 Vale A ver si Tengo para Para subirla de nivel Ah, y tengo que mejorar A esta también Le puedo poner Un talento Aceite y fuego El último golpe De ataque normal Hace que el enemigo Implote Implote Que no explote O qué Durante 2 segundos Después de eso El enemigo explotará Se lo ponemos A aceite y fuego Vale Y ahora A ver si podemos Subir a No A ver Me he equivocado A ver si podemos Subir a esta Bueno, tengo bastantes Moras Ahora mismo Nivel 8 Bueno, de momento Esas Nivel 12 A ver si la puedo Subir al 15 Por lo menos Se lo voy a dar Todo La subo Al 16 Y ahora le vamos A poner Artefactos ¿Cuál le pongo? Este Tiene una estrella Nada más Le pongo Este Te voy a poner Este Ese ya está usado Pues este Para ti Y Este mismo Ni me fijo En lo que hace Pero bueno Vale Esto de conjuntos No termino De entenderlo A ver el arma Que lleva Ahora la probaré Y tal Es un arco Hay que cambiárselo Este arco No vale para nada 23 Este Este arco Es mucho mejor Tirachinas 38 39 40 ¿Quién cojones Lleva el arco Este de mierda? Esta, ¿no? Supongo 40 Y 20 De maestría Elemental Estos dos Este un poco menos Pero un 10% De daño Crítico Me gusta más este Aunque hace Uno menos de año Crítico 6 con 8 Este Y Se lo voy a fortalecer Un poco Nivel 8 A ver si tengo De dos estrellas Vale, ahora si que no tengo Mora Y por poquito Me ha faltado Pues ahora tenemos Es difícil Es difícil Algún día tendré a 20 Vale, vamos a hablar con esta La doctora Livingstone ¿Qué hacemos? Yo sé cómo romper los sellos Pero con tantos monstruos aquí ¿Qué pasó? Esta me dirá cómo romper la barrera Yo creo, eh Lo siento, estaba perdida en mis pensamientos Me llamo Livingstone Soy una aventurera profesional En esta valle repleto de monstruos Nunca pensé que me encontraría Con un ser que no fuera un monstruo Tú debes de ser Un ávido colega aventurero Como yo Nosotros miramos Las misteriosas estrellas Del firmamento Mientras nos dirigimos Al inquietante abismo Así será El alma de un verdadero aventurero Esta es una antigua arena De batalla Protegida por barreras Sello triple No sé lo que es eso Las personas que salieron Vivas de ella Las instalaron Mediante poderes elementales En las tumbas Que están marcadas Con espadas Yacen imperturbables Sus compañeros caídos ¿Pero qué debemos hacer? Me perdí en mis pensamientos ¿Qué estaba diciendo yo? Que sé El sello Basándome en el flujo De fuerzas elementales Yo, la gran Livingstone He averiguado La ubicación del sello Que mantiene Las barreras intactas Se corresponden Con tres monumentos elementales Está cerca de un campamento De... Bueno, habrá que pegarse Mejor El campamento de Hillcurs Al norte Concuerda con los registros De la tribu Y de los carnívoros En los escritos Del gran erudito Alan Bueno, esta me está echando Toda la chapa, ¿no? Básicamente son una raza tribal Que adora los grandes músculos Y la carne jugosa A diferencia de nosotros No tienen espíritu Ni buscan el conocimiento Bueno, esta me está dando Toda la chapa ¿Qué queréis que os diga? Háblame de otros monumentos Supongo que tendré que ir A los monumentos Y se me quitará esto, ¿no? Qué lástima En el diccionario de aventureros No existe la palabra lástima Esta no creo que se pueda pillar De personaje, ya te lo digo No me suena Mucho cuidado Venga, te callas ya Y me dejas irme A ver qué tal es el ataque de esta Ah, bueno, claro Es el arco Pues me mola Hacía tiempo que no tenía Alguien con arco Y es, en vez de fuego Pues eléctrico Vale, mira Aquí tengo algo Pero claro, no puedo entrar Y me ha dicho algo De dónde están los No me marca la ubicación, ¿no? Aquí hay un campamento Nivel 18, ¿eh? No Parece que es eléctrico Así que no le hago mucho daño Con esta sí Cuidado que explota Vale, rapillamos un poquillo ahí Aquí hay un campamento Parece A este sí que se le he dado bien No, ese no Parece que no le hace daño esta, tío Qué putada Vamos a por este Cofre A ver si lo tiro para abajo Eso le tiene que hacer bastante daño, ¿no? Al caer No entiendo la marca Pone fuego Ah, vale Este era distinto O sea Contra ese sí me habría venido bien la otra Pues ya tengo bastantes personajes, ¿eh? Tengo al tío este Amber No, es la china Kaella Fitz Noel Amber Lisa Y Beidou A Beidou La verdad que no me No me llama mucho Eh, aquí tenemos algo Ahí arriba Esto no lo rompe, ¿no? Tengo que cortarlo Dame cosas Dame cosas Dame cosas Coño, ¿y esto? ¿De dónde ha salido? Este es de hielo No le hago mucho daño, ¿eh? Pues nada Vamos con esta A ver si me carga el ulti ¿Qué es? A medida que voy dando hostias, ¿no? Coño, ¿y eso? Eh Hostia, hay un bicho ahí enfadado abajo, ¿eh? A ver si me carga el ulti Hostia, ha muerto la china Vale, ese es de hielo Joder, se me ha muerto la más importante, macho Eh, me estoy apartando Tengo que subirlos más, ¿eh? Están a nivel bajo Eh, hay que curar, hay que curarlos Mierda, se ha muerto Bueno, no pasa nada Los curo Vamos a curarlos Porque es que si no Había uno que revivía, ¿no? ¿Cuál era el que revivía? Este Vamos a revivir a... Esta ¿Qué me dice? ¿Que no puedo? Ah, que en combate no me deja Claro, y si me alejo Me va a contar como que sigo en combate, ¿no? Eh, what? No me deja irme Voy a ver si me puedo alejar Lo que pasa es que me va a seguir, ¿no? Creo que me muero, ¿eh? Sí Coño, me queda este Está un poquito en la mierda, ¿no? Pero El cabrón me sigue, ¿eh? A ver aquí Sigo en combate Esto ya no contaría como combate, ¿eh? No, cocinar no, usar Vale, me ha dejado ¿Esto qué pasa? ¿Tiene cooldown o algo? ¿Por qué no me deja? A ver, personaje He revivido a esta, ¿no? Creo que sí Inventario Vamos a darle de esto Si me deja Y acá ella también Vale, algo que reviva Disminuye el guante Aumenta el crítico No tengo algo que reviva Aquí pone 119 por 2 ¿Eso qué cojones significa? No me deja, ¿eh? Que lo mismo que me tengo que esperar 2 minutos, ¿no? Bueno, pues mientras me espero voy con otro Lo mismo tendría que haber revivido a la china Que es la que más rentable me sale ahora mismo Vale, un segundito Pues mientras Va pasando el tiempo Voy a ir atacando con esta A distancia No le hago mucho daño a este, ¿eh? Muévete, muévete Hay que ir moviéndose Los dos son molestos, la verdad Y este pesado también es molesto Es que no sé cómo coño esquivo a este Bueno, han palmao todo, ¿no? Ah, no, este no No recuerdo que estuviera tan fuerte ese la última vez A ver si puedo revivir a otro Porque si no estoy jodido 118, 11 Ah, no, 11, 11, vale 11 segundos Pero antes de que me maten a este Vale, ahora sí, ¿no? Aunque si estoy en combate no me va a dejar Vale, la he revivido Y puedo revivir a esta también, ¿vale? Al mío Vale, y vamos a usar Esto Están todos en la mierda Ah, pero no la he revivido Está reviviendo, pues Que tardan en revivir No sé, ¿qué ha pasado? Cuidado con los enemigos Yo pensé que se revivían al momento, ¿no? Siempre ha sido al momento Esta zona es bastante jodida, ¿eh? Vale, ahora que están vivos Vamos a aprovechar Y vamos a curarlos A ver Tú cúrate 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 Y cúrate Y con las manzanas que me quedan Tú te comes dos Tú te comes una Y ya está Vale, pues Está jodido eso, ¿eh? ¿Dónde estaba el campamento? Era ese de ahí arriba, ¿no? No, era ese de ahí Voy a volver, ¿eh? El toro Es que no sé cómo pillar al toro La verdad Y mira que he matado a uno de esos Pero creo que no estaba tan fuerte Vale Vale, este parece que es electric Le he hecho bastante daño, ¿eh? Oye, ¿cómo es el ataque cargado? Ah, bueno Es el disparo, ¿no? El ataque cargado Estoy a poner fino, chaval Ostión, pati Creo que va a haber que matar a todos Si no, el cofre ese Imposible, ¿eh? De desbloquear Mierda, me he equivocado Me he vuelto a equivocar Si le puedo ir haciendo daño así Al mío, si me lo matan Me da un poco igual, ¿eh? Ahora mismo me interesan más los otros Cuidado con este Que es de fuego No entiendo muy bien El icono de arriba ¿Pone hielo? ¿Por qué pone hielo? Si hace un rato era de fuego La muere ya No termino de entender eso de los tipos Porque parece que se van cambiando de tipo o algo, ¿no? Tenemos escalerillas ahí arriba Son bastante más nivel que yo Oye, el mío no me hace daño a mí, ¿no? Me imagino No debería A ver si podemos terminar esta zona Tienen un par de niveles más que yo Pero bueno, tampoco son un problema El problema no es estar no muy mal de vida Para llegar al otro El que me ha matado Ese sí cuesta Ah, vale, vale Ya lo pillo, lo del icono Cuando le hago lo del hielo Pone que es invulnerable a eso, ¿no? Y así luego puedo aprovechar El otro ataque de otro Eh, no me puedo mover, ¿eh? Ahora No me puedo mover, ¿eh? Ahora Estos son nivel 12 Bajitos ¿Me deja ya abrir esto? ¿Quién me queda? Este Coño Y me caigo encima suyo Mineral Tal, tal Dame cosas Aquí hay mucha gente, ¿eh? Por lo menos me estoy inflando a mora Por cada uno que mato Me van dando mora No, vamos a A usar esto Bastante útil El ulti de este De esta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si me meto ahí Me mato ¿No? Venga, cae ya Máscara dañada Y me da, ¿sabes? Muere, hijo puta Vale, estoy matando Muchos bichos de estos Pero No termino de desbloquear Nada Eh, ¿esto qué es? Creo que aquí Ah, vale El desafío Pues vamos a iniciarlo Progreso del rito ¿Qué tengo que hacer? Matar a estos Un minuto Tengo que matar a diez Vale Eh, me ha congelado Hijo puta Dejar de congelarme Vamos con esta No he matado No he matado ni uno Todavía Ahí he matado a dos Bueno, yo creo que Me puede dar tiempo Si no me congela De otros gilipollas A ver si me quito a este Me quedan cuatro Y treinta segundos No sé yo, ¿eh? Coño, encima viene uno de estos Me queda este Venga, que le estoy a punto De quitar el escudo Ahí está No me da tiempo Mierda ¿Por qué poquito? Vale No me ha dado tiempo Por poquito, ¿eh? Hay que procurar Que no me congelen Vamos con la china Que creo que reparto Hostias más rápido Voy a saco No, casi me congelan No, cuidado No sé qué tal voy de tiempo Mierda No, me tengo que ir de ahí Que va Voy fatal de tiempo Antes Si tuviera para hacer el ulti Me daría bastante más tiempo No, ya no me da tiempo más Vale, a ver cómo hacemos esto Coño, empieza fatal A ver si me quito a este pesado Bueno, ese pesado Me lo he quitado Vete de ahí Vete de ahí Llevo la mitad Es que voy con la china Porque si pongo a otro No me da tiempo Ni de coña Lo que pasa es que la china Está un poco en la mierda También hay que decirlo Venga, 28 Me puede dar tiempo Ahí está Me ha dado tiempo No sé cómo He abierto bastantes cofres Uno aquí Otro aquí Se ha quedado en la mierda La china Ahora la curaré Ah, era solo ese Pues ya he quitado la barrera Entonces, ¿no? O una parte de la barrera No, yo he visto más de estos Creo que he quitado una parte De la barrera Sí, correcto La he hecho un poco más pequeña ¿Dónde hay más campamentos? Ahí he visto que ponía nivel algo Nivel 22 Hostia No llego O sí Sí, sí llego Vale, lo primero Antes de entrar en combate Vamos a curar a la china Porque Y el resto con manzanas Vale Ahí va viento ¿Y no le doy? ¿Qué son de viento estos, no? Hostia No parece muy fuerte La verdad Vale, tengo que ir No sé a dónde Pero tengo que ir Ahí arriba tal vez No, no No sé muy bien A dónde tengo que ir Tengo que buscar Campamentos de estos Y debería coger Esas manzanas O esas vallas Porque sin manzanas Me he quedado ya Dame cosas A ver si se me carga el aguante Vale Vale, ahí arriba Tenemos un Un vigía Esto llega hasta allí Sí Vamos a subir por aquí Tiene que haber algo interesante Un cofre Dame cosas A este lo podré matar así Lo mismo Un poco guarro, ¿no? Matarle así Hostia ¿Se está regenerando la vida? Se regenera la vida El cabrón Voy a ir a por él Espérate Porque aquí arriba No habrá nada, ¿no? Antes de irme Voy a mirar Que no haya nada por aquí Vale No, no hay nada Pues quedaría Yo creo que ese campamento De allí Porque yo he venido De aquí Yo he hecho eso de ahí Así que faltaría Este Nivel 19 ¿Qué bicho es ese? Ese bicho es nuevo, ¿no? No me suena a ver Me pega nunca Con el bicho este Es eléctrico A ver si le tiro para abajo Correcto De la hostia Él se muere, ¿no? Te mato con este ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno Un ratillo más Da Pues vamos a ir A este campamento A ver si me da tiempo A quitar la protección De De la cosa esta Hola Livingstone ¿Qué te cuentas? Allí puede que haya Otro campamento No sé si me había dicho Que eran tres A ver el multi de este ¿Qué es? El pájaro Pero no hace nada ¿No? No veo yo que haga gran cosa Vale No sé si me va a dar tiempo Vale Aquí hay bastantes enemigos Ese es de fuego Así que cae ya Cae ya se lo funde bien Muere ya, coño Más amigos aquí Hola Buen sitio para hacer el ulti, ¿no? Habéis matado a mi oso de penuche, tíos Eso está mal Dame cosas, dame cosas Ya tengo el ulti con esta, eh Si la cosa se complica A ver Que cargue el aguante un poquito ¿Por qué no bajas? Así me ahorro el subir Este es de hielo A ver si el peluche este me ayuda Vaporizado Ahí viene el... El grandote Vamos a traerlo hacia aquí Y en el agua le hará más daño esto, ¿no? Oye, eso no me ha tocado, eh Cae ya Congelaos estos dos A ver, fuera tú Y fuera tú también A ver si le puedo quitar el escudo No sé cómo me ha dado ahí, pero bueno No sé qué tan efectivo va a ser esto aquí, eh Es efectivo Y ahora que está congelado Si cambio a esta No, no le hace mucho daño a esta, eh Pero se congela fácil Le congelo Mientras le voy dando de hostias Estás muerto, casi, eh Logro, enfrialo Vale, pues esto está desbloqueado A ver si con esto se lo quito ya todo Le queda una, eh Le queda una Eh, que hijoputa ¿Quién me está dando? Hostia, Fitch está en la mierda, eh O está muerta ¿Quién coño me está dando? Me encanta cuando les pegas y se caen para abajo Ahí Pum Hostión ¿Qué más queda? Bueno, gente Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí, eh Arquero divino Dame protogemas ¿Cuántas tengo? A ver si me da para una tirada Espérate, aquí me han dado algo más Otras 10 Vale, tenemos 10 más ¿Me da para una tirada o algo? No creo, ¿no? Tengo 21, no, ni de coña Pensé que tenía más ¿Hay alguna forma de cambiar los cristales por...? Sí, había una forma de cambiar los cristales por protogemas, eh Lo que no sé es cómo Pero sí que recuerdo haberlo visto Si cambio los cristales por protogemas Lo mismo Me da para alguna tirada No lo sé A ver, inventario No, en inventario no va a ser En inventario no es En gachapón No, en gachapón tampoco es Creo que es en tienda Tienda de regalos Tal, tal De eso no tengo De eso no me deja Y para la mayoría de las cosas me piden nivel Me piden nivel Ahí no es Yo sé que hay una forma de cambiar esto Por protogemas Sí, me da una pequeña descripción Pero ya está Tiene que ser Me suena que es aquí Polvo estelar Tampoco Comprar con protogemas No, yo sé que se puede Porque lo he visto Pero es que no sé dónde es En eventos En prueba tampoco va a ser Obviamente ¿Dónde cojones es? Comunidad Eventos Inventario Misiones Logros Vamos a ver si es aquí En personajes O algo Yo no sé No Ahí no es Vamos a mejorar Un poquito A esta Yo creo Tengo bastantes Moras La voy a subir Dos niveles Nivel 17 18 18 19 Y ya está No me da para más Vale Nivel 19 Yo creo que es de las que más nivel tienen Aún no tienes amigos Vale Soy Margie Eh ¿Qué más? Eventos Bueno pues No sé Vamos a dejar por aquí el capítulo Y ya veré más adelante Cómo cambio los cristales Por protogemas Porque sé que se puede Pero no sé dónde es Así que nada gente Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo